Ahí va a bajar la bola dentro de nada, será el cariñón. 8 segundos. Después, ¿qué pasará? Los cuartos, 20 segundos, que van a sonar dobles. Din, don, din, don. Y el plano, este que están viendo, será centrado. Y el último, será este plano cerrado. Ahí atentos porque están sonando las campanadas. Yo decía, un día me casó el día 31. Toda la familia bien junta. La materna, la paterna. Nosotros lo juntamos casi 40, noche vieja. Algún año os voy a dar fiesta, ya veréis. Y otro año. El 31 de algún año estaremos de boda. Y el año pasado, claro, decían, pues igual el año que viene es. Yo no había dado, dice yo, pues igual. Sí, porque ella me lo ha comentado muchas veces. Ella me decía, yo el día que me case, el 31. O sea que, si te quieres casar conmigo, ya sabes qué día. Y su familia también me lo ha dicho. O sea, su familia. Te vas a casar el día 31, el día 31. Pues el día 31. Yo es súper cañero, risueño. Es que, todo el mundo, es que, te diría que no conozco a nadie que se lleve mal con él. Ni que tenga una mala palabra hacia él. Yo lo conocí después, sí. Esto le pasó en el 2010. Yo, claro, me suena su historia y he oído hablar. Pero no, y él me cuenta, le pregunto mucho, le digo, a ver, cuéntame. Y eso de estar en el hospital y él animar a la gente y él siempre su positivismo y él, pues lo que tenga que estar, pasará. Dice, es que no, dice, está todo. Pues eso, creemos también que nuestro destino está escrito. Jemma es increíble. Jemma es... Es todo, para mí, todo. Es el trato que tiene con la gente. Lo buena persona que... Siempre está pensando en los demás. De hecho, mucho más que en ella. Siempre trata de ayudar a todo el mundo, siempre con una sonrisa a todos lados. Ver cómo cuidan esas personas y cómo las trataban y todo eso, pues me pareció un día diferente y bonito. Tiene que haber más gente solitaria como ella. Pues eso, que al final te tienes que quitar el prejuicio ese que tienes de que penicar. Te tienes que dar frente a ello, a las que son unas personas más, que son súper felicianos, que te aportan un montón de energía, que con una mirada dicen mucho que a veces no hace falta una palabra ni nada. Vas allá y desconectas tanto todo que vienes cargada de energía. En vez de cansarme, porque claro que es cansancio, pero vienes renovada. Con respecto a Gema, por lo que ella sabía. Que era una persona increíble, que sabe enseñar, que sabe tratar a las personas. Saben mucho. Y de ese mundo, más también. Desde que tuve la enfermedad, sí que tuvo también un cambio de vida. De la felicidad, de no preocuparme por tonterías y estar siempre feliz. Yo creo que por eso me vino el estar siempre feliz. Y disfrutar la vida y el día a día. Lo tengo presente porque tengo a la madre que aunque acepta a mí. Lo tengo presente y lo digo. Ojalá estaría yo en el papel que está mi madre. Ese fue el peor día de mi vida. Y lo cogí de la mano y le dije, fuerza, que esto se puede salir. Pero ese día fue el peor de mi vida. Mira que cuando me lo dijeron a mí la primera vez, pues también fue duro. Pero que te lo digan de un hijo. Yo hubiera preferido que en vez de, hubiera sido yo. No él. Mi madre es la mejor. No tiene otra palabra. Y luchadora y fuerte. Y mucha gente no sé si podría superar lo que está superando mi madre. Saber que algún día va a llegar. Porque no tiene cura. Pero ahora lo veo, que está tan bien, que está curado. Que gracias a Dios está curado. Está tan bien, pues ahora es lo mejor que me puede pasar. Sí, estoy feliz por él porque sé que está muy enamorado de Gema. Yo a Gema también la veo muy enamorada de Iñaki. La familia de Gema lo ha acogido muy bien. Lo quieren mucho. Y yo sé que el día que me vaya, mi hijo se va a quedar con una familia grande y bonita. y nos va a quedar solos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Gracias. ¡Feliz 109! ¡Feliz 109! ¡Feliz 109!